Adiós al rey del saxofón, fallece Fito Olivares, una de las grandes figuras de la cumbia que puso a bailar a varias generaciones al ritmo de Juana la Cubana, el colesterol, entre otras. Decenas de campesinos en una marcha por la dignidad aseguran estar cansados de los malos tratos, la explotación y los bajos salarios. Turismo étnico en el desierto de Sonora, en México. Una guía indígena con mucha habilidad y experiencia ayuda a difundir su cultura. Así iniciamos. Cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de edición. Les informa José Armando Ronza. Vamos a iniciar con lo siguiente. Con la triste noticia del fallecimiento de Fito Olivares, un versátil artista mexicano que puso a bailar a toda Latinoamérica con sus rítmicos temas. Fito Blasquez está en la Ciudad de México y nos tiene reacciones. La pregunta de la música le ha dicho adiós al grande del saxofón, al rey de la cumbia, al creador de Juana la Cubana. Fito Olivares falleció a sus 75 años tras padecer cáncer terminal. Don Antonio Carrizosa es investigador musical. Conoció de cerca al músico de quien guarda sus discos. Yo consideré a Fito siempre uno de los mejores compositores que tenía México. Por gracia o gracia, él se dedicó más a las presentaciones personales en Estados Unidos, grabar discos en Estados Unidos. Rodolfo Olivares era su nombre real. Durante poco más de medio siglo se dedicó a la música. Entre sus éxitos se encuentran los temas El Colesterol y Salomé, por decir unos. El legado que deja, pues va a ir, los nuevos compositores van a ir tomando y retomando cosas de él para crear nuevos géneros. Claro, es un legado y yo creo que muchas generaciones pues lo van a seguir escuchando. No, pues ya no va a haber otro igual como él, ya no. Olivares nació en abril de 1947 en Camargo, Tamaulipas. Por influencia de su padre, despertó su gusto por la música y desde los 12 años ya ensayaba. Todo lo que sacaba él a promoción eran canciones perfectamente bien escogidas por la disquera. Ya fuera de él, fuera producción de él o de la disquera, que se sabía iban a tener una trascendencia. La familia Olivares ha dicho que los velorios eran públicos para que la gente pueda despedirse de Fito, pero hasta el momento no se sabe dónde. Después de participar en dos conjuntos musicales en la década de los 90, Fito Olivares creó su agrupación musical llamada La Pura Sobrosura, con la que se dio a conocer siempre al lado de sus hermanos. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV. Descanse en paz uno de los grandes. Vamos a otra información. Decenas de trabajadores agrícolas, en su mayoría inmigrantes de la Florida, marchan durante cinco días para exigir mejores condiciones de trabajo, salarios justos y protecciones contra el acoso sexual de las mujeres. Dayanis López está con nosotros con los últimos detalles. Buenas noches, Dayanis. José, muy buenas noches. Y alrededor de 100 empleados del campo de una de las comunidades más pobres de este estado republicano, desde el martes están marchando por las calles y las carreteras para llegar hasta una de las zonas más ricas de Florida para tratar de presionar y pedir el apoyo de las compañías minoristas que compran las cosechas. Cansados de la explotación, los bajos salarios, el maltrato y hasta el acoso sexual, decenas de trabajadores agrícolas, sin importarles el peligro y con la esperanza puesta, lideran una protesta de más de 45 millas a pie. Para exigir el derecho de los trabajadores que son de una u otra forma explotados en los campos de agricultura y muchas veces reciben tratos inhumanos. Los manifestantes que este viernes llevan cuatro días caminando buscan el apoyo de varias corporaciones de comida rápida y supermercados para que se unan al programa de alimentos justos con el cual pueden obtener mejores condiciones de trabajo, salarios y leyes que protejan a los valiosos empleados. Lo que normalmente pasa dentro de la industria es por ejemplo el robo de salario, los bajos salarios, por ejemplo los trabajadores no tienen protecciones cuando hay un calor extremo, a veces no hay acceso a agua, el acoso sexual que es algo que es el pan de cada día para las mujeres. Esta marcha comenzó el martes desde la comunidad agrícola migrante de Pahokie, una de las ciudades más pobres e ignoradas por el gobierno de Florida y donde el ingreso familiar promedio es de 30 mil dólares al año. De acuerdo al Departamento de Justicia, el contratista de estos campos agrícolas, confiscaba los pasaportes de sus empleados, exigía tarifas excesivas y los amenazaba con la deportación o el arresto. Y estos trabajadores agrícolas de la cosecha de tomate y otras esenciales verduras que se distribuyen de la Florida por todo el país, tienen programado llegar a su destino mañana sábado, donde esperan convencer que empresas como Wendy's y Kroger se unan al programa de alimentos justos para que así mejoren sus condiciones de trabajo. José. Gracias por tu reportaje de hoy y muy buenas noches. Vamos a pasar a otra información. Donald Trump regresó a Facebook este viernes y cito, lo siento por tenerlos esperando, un negocio complicado, complicado. Publicó el presidente con un video corto de las elecciones del 2016. Trump fue suspendido en esta popular plataforma social por haber elogiado a sus partidarios por el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero del año 2020. En ese tiempo tenía 34 millones de seguidores en Facebook. Y la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en contra del mandatario ruso Vladimir Putin. Una de las causas es la acusación de secuestro de niños ucranianos. Esto podría aislar aún más al líder ruso. Alfredo Miranda está en Washington y nos explica. La Corte Penal Internacional con sede en La Haya emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por crímenes de guerra debido a su presunta participación en el secuestro de niños en Ucrania. Los jueces han revisado la información y las pruebas presentadas por el fiscal y han determinado que existen denuncias creíbles contra estas personas por los presuntos delitos. La orden también incluye el arresto de la comisionada por los derechos del niño de la oficina del presidente Putin bajo las mismas acusaciones. Según autoridades ucranianas, al menos 16.000 niños habrían sido secuestrados y trasladados ilegalmente a Rusia. El derecho internacional prohíbe a las potencias ocupantes trasladar a civiles del territorio en el que viven a otros territorios. Los niños disfrutan de una protección especial en virtud de la Convención de Ginebra. El histórico pronunciamiento de la Corte Penal Internacional parece no preocupar a Moscú. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del Kremlin dijo en un comunicado que las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ningún significado para nuestro país, incluso desde el punto de vista legal. El hecho de que Rusia no sea parte signataria de la Corte Penal Internacional, además de las declaraciones de sus portavoces, dejan al desnudo la imposibilidad de que efectivamente Putin pueda ser arrestado. No tiene poder para enforzar sus decisiones. Sus decisiones son más de carácter moral, son de carácter simbólico y ciertamente cuando los grandes jugadores, precisamente quienes tienen la capacidad de vulnerar el Estado de Derecho, no están sujetos a estos estatutos. Es imposible pensar en que de alguna manera puedan ser enforzadas sus leyes. El presidente de la Corte reconoció que el tribunal no tiene una fuerza policial propia para hacer cumplir las órdenes y que dependerá de la comunidad internacional hacerlas cumplir. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Pasamos a otra información. Se avecinan importantes elecciones para elegir gobernador en Coahuila y el Estado de México y en esos comicios que se llevarán a cabo el 4 de junio, quienes nacieron en Estados Unidos y viven en el extranjero podrán emitir su voto de manera presencial por Internet y hasta por correo, siempre y cuando se hayan registrado para hacerlo en la fecha límite que fue el pasado 10 de marzo. Y para hablarnos más sobre este tema, nos acompaña Beatriz Zavala y es presidente del Voto Mexicano en el Exterior. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, Beatriz. Muy buenas noches, José Armando. Les saludo con mucho gusto y a toda la audiencia. Gracias por este espacio. Se habla mucho de la importancia del voto mexicano en el exterior, pero ¿cómo es que esperan lograrlo? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, nosotros hacemos primero una parte fundamental que es la credencialización de las y los mexicanos que se encuentran fuera de México. Segundo, lo que hacemos es abrir una etapa de registro para que aquellas personas, en este caso quienes están referenciados con Estado de México y Coahuila, puedan registrarse para poder elegir la modalidad en la que quieren votar y puedan ejercer su derecho de voto para elegir a un gobernador o una gobernadora, según sea el caso y los candidatos. Y a través de medios les hacemos llegar ya sea el voto postal, si eligen el voto postal, el voto por electrónico vía remota, les hacemos llegar sus contraseñas, sus usuarios, o en este caso, en estas elecciones, por primera vez en cuatro consulados vamos a estar recibiendo el voto presencial, José Armando. Esto va a ser el mismo día 4 de junio. Vamos a estar en Dallas, vamos a estar en Los Ángeles, vamos a estar en Chicago y también en Montreal. Así que si tienen una credencial vigente y está referenciada a Estado de México o a Coahuila, van a poder asistir el 4 de junio a votar si no eligieron alguna de la modalidad anterior, postal o vía remota por Internet. Beatriz, veo que menciona a los consulados mexicanos. Hay también muchas organizaciones mexicanas que trabajan para sus ciudades, sus pueblos en México. ¿Trabajan ustedes en conjunto con ellos? Claro. Siempre es un trabajo que hemos llevado desde 2006, que la ley nos permitió y nos dio la obligación de trabajar el voto de residentes en el extranjero, son nuestros principales aliados. Tanto los consulados, el personal que trabaja en los consulados, que está obligado a hacerlo, y por supuesto las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos mexicanos que residen, sobre todo en Estados Unidos, son principales aliados. Beatriz, una última pregunta. ¿Han proyectado usted el posible número de votantes en el extranjero en estas elecciones? Mire, lo que tenemos ahora es un dato. Tenemos registradas a 7,842 personas con posibilidad de votar. Ellas han elegido el voto cualquiera de las modalidades. Y solo 354 personas eligieron la modalidad presencial. Entonces, ya tenemos registrado este número como potenciales electores y las estaremos esperando. Pero también es importante, si tienen una credencial vigente emitida por el INE desde el exterior, que la hayan tramitado desde el exterior, y no se registraron, no dijeron qué modalidad quieren, el día 4 de junio podrán asistir a cualquiera de los consulados en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde hora Ciudad de México y podrían elegir a su gobernador o gobernadora si son de Coahuila y Estado de México. Muy bien, le agradezco mucho su información y su participación en este noticiero nacional del cierre de edición. Muchísimas gracias a usted, José Armando. Que tengan todas y todos muy buenas noches. Mucho éxito, gracias. Vamos a dar una breve pausa comercial. Regresamos con más información a cierre de edición. Una vez más, las autoridades de salud emiten alertas por el uso de gotas para los ojos. Ya falleció una persona y hay varios afectados que nunca podrán volver a ver. Anthony Bench está en Miami y nos dice cuáles son. Una bacteria en las gotas para los ojos podría haber causado la muerte de una persona en Estados Unidos. Además, 8 pacientes han perdido su visión y a 4 han tenido que extirparle los ojos a causa de esta bacteria. Es de preocupación porque estamos hablando de productos que se pueden obtener en la farmacia sin ninguna prestación médica. Los CDC han identificado a 68 pacientes de 16 estados del país con una cepa de esta bacteria, denominada sedomonasa aeruginosa. Todos los afectados dicen haber usado gotas para los ojos o lagrimales artificiales. Y hasta el momento solo se ha encontrado esta bacteria, muy poco común en Estados Unidos, en botellas abiertas. Es una bacteria que generalmente se encuentra en hospitales, en sitios de atención médica y es muy resistente también a tratamientos. Las autoridades sanitarias han pedido no utilizar estos productos, las gotas de Esriker y las de Dealsam Pharma. Ambas son fabricadas en la India y se sospecha que ahí podría ser el origen del brote. Por ahora, preferiblemente que sean hechos en América y que tienen un control aquí mismo antes de entrar. Estos productos ya no están disponibles en Estados Unidos, pero hay cierto temor entre la población por las terribles consecuencias de este brote bacterial. Son daños, de hecho, irreparables a una persona si se usa una medicina sin el debido control médico. Los médicos dicen que si alguien tiene pus o pérdida repentina de la visión, que acuda inmediatamente a un especialista, sobre todo para descartar que haya sido por esa bacteria. Desde Miami, Florida, Antonio Nivel, Noticias Estrella TV. La Organización Nacional, LULAC, exige que se investigue a fondo la muerte de la soldado latina en la base Fort Worth, en Texas. Quiere respuestas sobre el fallecimiento de Ana Fernanda Basalúa, en la misma base donde fue asesinada Vanessa Guillén en el 2020. La pesquisa debe iniciar de inmediato y debe liderarla una autoridad ajena al ejército, dijo Ana Luisa Tapia, directora de LULAC en Killen, en Texas. Una pequeña pausa, quédense con nosotros. Una talentosa joven mexicana está empeñada en mostrarle al mundo su cultura mediante la artesanía. Inaugura un planetario en honor a la primera mujer mexicana en viajar al espacio y con una visita muy especial. Imágenes y detalles al regresar. Orgullosa de sus raíces indígenas, una joven sonorense se esfuerza cada día por preservar y dar a conocer su cultura. Y gracias a las redes sociales, personas de todo el mundo viajan a conocerla. Y para que personalmente le sirva como guía étnica, Rubén Pereira habló con ella. En este caso voy a ser el laberinto de la vida o el laberinto de Itoy. Más que con talento, sino con mucho corazón, Cristina elabora artesanías inspiradas en su cultura Tojono-Otam, una etnia del norte de Sonora y sur de Arizona. El darnos a conocer, el que saber que existimos, porque sí nos ha tocado mucho ahí de que parece como si no existiéramos, pero aquí estamos. Los Tojono-Otam son gente del desierto, por eso desde hace cinco años Cristina se convirtió en guía étnica para que los turistas que visitan esta zona conozcan más sobre su herencia cultural, como estos petrograbados. Petrograbados que según Cristina datan desde antes de Cristo y que están en el sitio arqueológico La Provedora con formas de animales, humanos y plantas. Pues son significados muy espirituales, por ejemplo las constelaciones, los animales, la naturaleza, la tierra. Y gracias a las redes sociales, todo lo relacionado a sus antepasados ha causado interés de turistas de todo el mundo, que buscan a Cristina para que les muestre esta área arqueológica y también otras zonas del desierto de Sonora. Pues hacemos también campamentos, compartimos de nuestra cultura, de la naturaleza, del sitio, de todo lo que existió, lo que ocurrió ahí naturalmente. Un esfuerzo que las autoridades turísticas de Sonora agradecen. El rescate, el cuidado de nuestro patrimonio cultural, sobre todo en el aspecto étnico y además de ir compartiendo con la gente a través de la labor de las etnias y lo que muy bien sabe hacer Cristina. Por eso Cristina le pide a otros jóvenes pertenecientes a etnias en México y Estados Unidos que siempre preserven su cultura. A su lengua, a sus usos y costumbres, a su cultura, que sigan siendo siempre pues lo que son, ¿no? Indígenas. En Sonora, México, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. La primera mexicana en viajar al espacio continúa con su campaña para que México empiece a sobresalir en la industria espacial. Katia López está en la Ciudad de México y nos cuenta que fue Katia Echazarrete a la Echazarrete a la Echazarrete de Izzapalapa a ver qué fue a hacer. ¿Se imaginan ustedes? Katia Echazarrete es la primera mujer de México que llega al espacio exterior y renunció a su trabajo en la NASA para impulsar la industria espacial mexicana. Lo importante de todo lo que yo he podido lograr es que en este momento yo tengo una voz, a mí me escuchan, puedo llegar con gobernadores, diputados, senadores, y es por eso que yo entendí, no puedo dejar que esta oportunidad pase, porque si no hago algo ahorita, entonces ya no sucedió. La astronauta visitó la Utopía Libertad en la Alcaldía Izzapalapa de la Ciudad de México para inaugurar el planetario que lleva su nombre y donde niños y jóvenes conocerán astronomía y cosmogonía mexica. Para Katia el primer paso en ver a México en el espacio es crear un marco legal que etiquete recursos públicos para apoyar a los científicos e ingenieros que desarrollen la Agencia Espacial Mexicana y la infraestructura necesaria para hacer plataformas y naves nacionales que salgan de la Tierra. He querido soñar que pueda ir al espacio, ¿no? Y esta ley va a crear como prioridad estas actividades espaciales para México y ya que tengamos eso vamos a poder empezar a construir con estas leyes necesarias para esta industria en general. Katia tiene la ilusión de regresar al espacio pero con la bandera de México y para ello se requiere del esfuerzo legislativo y del gobierno mexicano. Desde la Ciudad de México para Noticias Estrella TV, Katia López. Corte Comercial, regresamos con más noticias a Sierra Edición. En México un finlandés se apoderó este viernes de la punta en el campeonato mundial de rally que se corre en Guanajuato. Esa peca lápiz estaba ubicada anoche en tercer lugar pero hoy le arrebató el primer puesto al estonio Ot Tanak quien tuvo problemas con su vehículo durante la carrera que comenzó ayer y va a terminar mañana en la Ciudad de León. El croata Sebastián Ogier marcha en lugar tercero. Y una familia de Dakota del Norte logró la saña de pescar un enorme tiburón blanco en aguas de Fort Lauderdale en la Florida. Los hombres a bordo tuvieron que turnarse para poder subir al escualo al barco. Se tardaron 40 minutos en hacerlo, después lo etiquetaron y lo regresaron al agua. El capitán de la embarcación dijo que era muy raro pescar a uno de esos tiburones y que la última vez que vio algo así fue hace 15 años. En nombre de todo el equipo de Sierra Edición les deseamos un muy feliz fin de semana. Gracias por su sintonía. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.